Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Seguimos reconociendo a hombres y mujeres que se destacan por su liderazgo en la construcción de paz de nuestro país y son ejemplo para la sociedad en su actuar público y personal. Nuestro invitado de hoy es ingeniero químico, con énfasis en termodinámica de la Universidad del Valle y magíster de la Pontificia Universidad Javeriana en el área de Economía. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido docente de la Universidad Nacional, ministro de Salud con un gran reconocimiento en su gestión, coordinador general del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y desde 1996 es fundador, presidente y director de los proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, INDEPAZ y de la revista Punto de Encuentro. De ahí que lleva cerca de 35 años dedicado a la investigación, la pedagogía y el apoyo a acciones participativas para la promoción y la paz. Los invito a conocer el perfil de nuestro invitado el día de hoy. Camilo González Pozo nació en Popayán, en el seno de una familia numerosa. Es el tercero de los 12 hijos de Carlos y Graciela. Creció rodeado de diversas culturas debido a los constantes cambios de ciudad. Se graduó del Liceo de la Universidad del Cauca, en donde demostró su liderazgo e interés por las causas sociales, promoviendo la representación de los estudiantes en las decisiones del colegio. Después, ingresó a la Universidad del Valle a estudiar Ingeniería Química, en donde fue fuertemente influenciado por la dinámica social mundial y las corrientes de masas, participando activamente en el movimiento estudiantil. Su familia vivió en carne propia la persecución a los líderes estudiantiles, cuando el 4 de marzo de 1971, la vida de su hermano Carlos Augusto fue silenciada a manos de un francotirador. Este especialista en economía política ha desempeñado varios cargos satisfactoriamente como docente, ministro, director del Centro Memoria, Paz y Reconciliación, entre otros. Pero su legado más significativo es el Instituto para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, el cual fue fundado en 1984 y ha construido relaciones de colaboración en la permanente actividad por la paz de Colombia, acompañando diversos procesos de negociación y solución de conflictos armados en nuestro país. También es referente de consulta por la seriedad de sus investigaciones y variadas publicaciones relacionadas con derechos humanos, cultivos ilícitos, democracia y paz. Es por esto que la UNAB reconoce a Camilo González Pozo como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra Mención de Honor por la Educación y Desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era post-conflicto. Doctor Camilo González Pozo, bienvenido a nuestro programa de Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Y es realmente un honor tenerlo hoy aquí con nosotros. El honor es mío, muchas gracias. Yo sé de la importancia de la universidad y de estos programas, de modo que estoy muy contento de estar acá. Bueno, nos alegra mucho. Vamos a hacer en este primer programa, como lo acostumbramos con nuestros invitados, un recorrido por su vida, por esa historia familiar. Nació usted en Popayán, hijo de una gran vallecaucana, Graciela Pozo, y del payanés Carlos González Vidal, ingeniero agrónomo. Bueno, sabemos que usted es el tercero de dos hermanos. ¿Y por qué no nos cuenta? Porque eso es lo que queremos reflejar en este programa. ¿Cómo fue esa etapa de la niñez? ¿Cómo cree que empezaron esos primeros pasos a marcarle el rumbo de lo que usted ha sido y de lo que seguirá siendo hoy, como ejemplo en el liderazgo social colombiano? Bueno, hablar de la propia historia de uno es a veces un poco difícil, ¿no? Porque no estoy muy acostumbrado a esa retrospectiva. Pero se me viene a la memoria, sí, pensando que yo tuve una niñez feliz. No, no, niñez feliz, pero al mismo tiempo metido en una turbulencia muy grande porque cuando tenía apenas unos meses de nacido, después del 9 de abril en Popayán, que hubo una situación muy crítica, pues a mi padre lo balearon en la plaza de Caldas, su compañero ingeniero que iba en el carro fue muerto, y luego de eso se creó una situación muy crítica y le tocó desplazarse a la familia hacia Caldas. ¿Fue cuando fueron a Villamaría? A Villamaría, claro, y se ve, veo que está bien dateado. Estuvimos en Villamaría y todavía tengo muchos recuerdos de Villamaría, allí digamos que pasé al uso de la razón, que me acuerdo todavía del paisaje, y luego nos fuimos al Líbano, Tolima, porque también mi padre agrónomo, pues hacía sus actividades profesionales en las granjas experimentales del ICA y del Ministerio de Agricultura, pero desafortunadamente en medio de la violencia terrible del Líbano nos tocó salir a las 12 de la noche notificados por el presidente del directorio conservador, que era vecino y amigo de mi madre, porque mi madre era de familia conservadora, de Buga, y le dijo a Doña Graciela, esta noche le toca a su casa. ¿Y salir corriendo? Y los que organizaban las rondas eran los hijos del presidente del Partido Conservador. Entonces nos tocó en un carro, en un de esos jeeps de agrónomo, salir hasta Santander de Clichao a refugiarnos. Entonces esa fue mi primera infancia, en Santander de Clichao estudié algunos años de primaria, y luego ya terminé mi primaria en Popayán, allá en el colegio de Ema Niño, que fue pues como, ahí perdí la inocencia porque luego ya... El liceo de la Universidad del Cauca. En el liceo, en el liceo pues fueron unos años bastante interesantes, unos años de inquietudes intelectuales tremendas, y aquí ya estamos hablando del año 58. Hay un tema que lo marcó particularmente por ese paso por el liceo, en esas inquietudes de conocimientos, científicas. Tuve dos impactos muy importantes. Uno, fíjese que el rector en la primera etapa fue un personaje muy controvertido, que fue el profesor Harman. Ajá. Es un químico alemán, un hombre incluso impresionante por su estatura, su figura, pero por su conocimiento, era una persona de grandes conocimientos científicos, y él me volvió su monitor de laboratorio de química, y entonces me llamaba para que yo fuera ya... Por supuesto que mi tarea científica era lavar los instrumentos del laboratorio. Pero ya era un primer honor. Pero me motivó mucho, fíjese que estaba 13 años, 14 años, y sin embargo fue muy importante el diálogo con el profesor Harman. Y luego el profesor Harman, que tenía fama de ser un dictador autoritario, pues se enfrentó con una situación de cambio muy fuerte en el medio educativo en Colombia, esa renovación que hubo en los años 60, y entonces fue época de grandes huelgas para actualizar al profesor Harman. Y allí pues nos sucedimos en la presidencia del Consejo Estudiantil del colegio, los hermanos González Pozo. Sí, señor, a propósito de eso, hermano, me gustaría que viera esta anécdota que él nos contó sobre el particular. En el colegio o en las escuelas era muy común las peleas a puño. Camilo pues nunca peleó con nadie, nunca se pegó con nadie. Sin embargo, cuando lo desafiaban demasiado, lo molestaban, lo hostilizaban, él les decía, espérate que traigo a mi hermano. Entonces mi hermano era yo, entonces yo era el que tenía que ir a defenderlo. Y varias veces, porque a mí sí no me costaba trabajo darme trompadas con ningún compañero. Pero eso no pasaba ahí, eran cosas de unos minutos y ya todo mando salía tranquilo, contento otra vez, hacían las pases, se abrazaban y se iban cada uno para su casa o para la casa del otro con el que había peleado o seguían jugando. Imagínese. La historia, ahí está la historia. Sí, pero bien es que él hace alusión ahí de Darío, mi hermano, a algo que fue muy característico de la diferencia de nuestra casa. Ajá. Las conversaciones de jóvenes estudiantes de colegio. Entonces yo era el pacifista y mi hermano era el belicista. Vea. Sí, sí. Sí, ocurre. No, no, sí ocurre. Pero se trata es precisamente de haber reconocido el diálogo como lo fundamental. Sí, claro, no, pero yo creo que hubo una gran inquietud en el colegio y en ese momento porque había una inquietud social y una inquietud por la ciencia. Ajá. Desde esas épocas de colegio, por ejemplo, teníamos tertulias alrededor de Freud, cosas más o menos insólitas en un... Fórmulos. Por allá en Popayana, al lado de la Universidad del Cauca, pero vi muchos trabajos de Erich Fromm metidos en Honduras en el colegio. La historia del pensamiento científico y todas las nuevas teorías leídas en los científicos más importantes. Más plan, por ejemplo, la aventura de la ciencia, que es un trabajo más plan. Y por el otro lado, la parte social. Entonces que fuimos marcaros. La mejor de las mezclas. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya volvemos con esta interesante ruta de la vida del doctor Camilo González Pozo. Ya regresamos. Seguimos con una educación y desarrollo mención de honor. Hoy en la grata compañía del doctor Camilo González Pozo, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Bueno, estamos hablando de estas anécdotas cercanas a esa niñez, a esa adolescencia, a esas inquietudes científicas, sociales del momento. Pero usted toma otra decisión, que ya sabemos por quién y de qué manera fue impulsada. Ir a estudiar ingeniería química a la Universidad del Valle. ¿Cómo opera todo este tipo de transición? Y cuéntenos un poco cómo esa inclinación por la carrera también lo lleva a otro nuevo nicho. Es la ciudad de Cali. ¿Qué pasó allí? Bueno, realmente la escogencia de ingeniería química aquí tuvo algo de azar. Por supuesto un azar producido por circunstancias, pero una inclinación sí por la ciencia, pero muy social, porque nos tocó en toda esta época de la Revolución Cubana, de una gran agitación de pensamiento a nivel latinoamericano, pero también en nuestro ámbito. Y uno de los temas que me llevaron a la ingeniería química fue el tema del petróleo. El tema del petróleo, es decir, era una curiosidad con una inclinación técnica, pero con una vocación social. La gran discusión en Colombia en ese momento era el tema de los recursos naturales y el petróleo. Y yo quería estudiar el tema de petróleos. Pero tenía a la mano la Universidad del Valle, lo más cercano era la ingeniería química, pero no para hacer descubrimientos científicos, sino para desarrollar un nacionalismo. Porque es que usted ahí empieza a tener una gran vocación de líder estudiantil, social, y sobre todo en la época donde el mundo reconoce a los años 60, cuando en esta década todo ese movimiento estudiantil genera una gran cantidad de transformaciones muy importantes. Y por supuesto, seguramente usted también estaba referenciado en todo ese movimiento de la época. Sí, yo salí, era presidente del Consejo Estudiantil en el colegio, que era liceo de la universidad y después nacional. Llegué a la Universidad del Valle, al laboratorio de física y de química, porque me nombraron monitor, venía bien referenciado como monitor en el colegio, una mención que me dieron de mejor bachiller. Bueno, me nombraron en ese laboratorio y era monitor, y rápidamente fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle. Hicimos un trabajo cultural impresionante, que fue como la época, era la época de los grandes debates que se hacían en las universidades latinoamericanas, y época muy convulsiva, porque Colombia estaba y las universidades estaban sintonizadas con los problemas de Latinoamérica. Total. Yo me acuerdo, por ejemplo, que lo que sucedió en República Dominicana, con la ocupación de Estados Unidos, fue un gran movimiento estudiantil latinoamericano el que respondió. Cierto. La época de los cuerpos de paz, toda la iniciativa de la Alianza para el Progreso, se contestó desde las universidades, y la Universidad del Valle está muy ligada a la Academia de los Estados Unidos. Fíjese que usted es una buena mezcla entre ciencia, como referencia de formación profesional, pero además toda esa inquietud social que se refleja en estos años, pero que hoy toma una trascendencia fundamental, y tal vez allí hay mucho de la explicación de lo que hoy está haciendo usted, pero me gustaría que viéramos este testimonio de su hermano, Darío González, sobre esa época. Ah, bueno. Él estaba unos años más atrás que yo en el colegio, porque estuvimos en el mismo colegio, que era el liceo de la Universidad del Cauca, el liceo de bachillerato de la universidad, que en esa época era solo de varones. Y en ese periodo hubo incluso movimientos de estudiantes, protestas, diversos movimientos que se generaron allí en el colegio. Él participó y tuvo también una función de liderazgo, pero siempre muy organizado. Mientras nosotros teníamos más bien la tendencia a hacer las cosas un poco improvisadamente, él, por ejemplo, en un determinado momento pasó por todos los salones solicitando que nombraran representante de curso. Era una cosa inédita en ese colegio. Una de las características que él tiene de niño es que era muy pacífico, no era bobo, porque es que a veces creen que la gente pacífica es porque es bobo, no era una persona amistosa, conciliador, desde chiquito era un conciliador. Y cuando estuvo en la universidad, también, pues Arca fue un líder estudiantil, muy importante de la Universidad del Valle, en ese periodo de los años 70 a 1971, que hubo movilizaciones estudiantiles en todo el país. Creo que el movimiento universitario más importante que ha habido en Colombia es de los años 70. Pues y él fue uno de esos líderes. Y pese a eso, de que fue un líder fuerte, importante, conocido, pues tuvo siempre una característica, una cierta inclinación a ser una persona muy ecuánime, conciliador, tanto que en la universidad, a los otros compañeros, a veces le decían el conciliador, porque era demasiado, para el gusto de algunos era demasiado conciliador. Bueno, vea, en esa época, de tanto cambio, de tanta transformación social, lamentablemente, algunas de esas expresiones sociales, fueron, parte de un rechazo también, de ciertos sectores. Y, lo que nos deja claro, y es que, hay un sentido, de que, empieza un germen de la violencia en Colombia, donde incluso muchos de estos líderes estudiantiles, fueron amenazados, y algunos asesinados. El caso, por ejemplo, muy cercano a usted, que toca a la familia, de manera deplorable, la muerte de su hermano, Carlos Augusto, por un francotirador. ¿Cómo marca usted, ese momento de su vida, y cómo le influye hacia adelante? Fue un momento terrible. Yo ya era profesor, en ese momento, en la Universidad Santiago de Cali, pero tenía, mantenía un vínculo, muy directo, con, la Federación de Estudiantes del Valle, de la Universidad del Valle. Y, se dio una protesta en Cali, el 26, porque, el ejército tomó la universidad, o la retomó. Hubo unos hechos, murió Jalisco, pues, uno de los líderes, deportivos, más que de otra cosa, de la universidad. Y, de ahí, se convocó una protesta nacional. En Popayán, la encabezó, como líder de los estudiantes, mi hermano, Tuto, Carlos Augusto. Y, cuando había terminado ya la jornada, pues, hubo una decisión de darle un tratamiento militar a la protesta estudiantil. Y, en los últimos acontecimientos, mi hermano estaba en su casa. Salió a auxiliar a un soldado, que algunos estudiantes lo habían retenido, y lo habían metido en una casa. Él fue, lo hizo liberal, para que se integrara con sus compañeros. Cuando dio la espalda, y se iba hacia nuestra casa, le dispararon, le disparó un soldado, y lo mató. Eso fue terrible, pues, una conmoción en Popayán, en el país. Fue absolutamente doloroso, porque había una gran agitación estudiantil. Y, pues, para la familia, por supuesto, marcó, de una manera, pues, total. Dividió la historia de la familia, digamos, dolorosísimo. Son, para mi madre, mi padre, mis hermanas, mis hermanos, todo ha sido, pues, ha sido recordar y rendirle homenaje a Tutu. Bueno, pues, es la manera también como usted tiene toda la autoridad moral, hoy, para hablar de lo que habla, de lo que lidera, como lo veremos más adelante. Por ahora, vamos a ir a unos mensajes institucionales. Ya regresamos. Seguimos hoy en la grata compañía, el doctor Camilo González Pozo. Él es el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Volvamos con esta historia de vida tan importante, y ya viene la familia, vienen los hijos, ¿sí? ¿Cómo lo marca usted esa llegada de sus hijos? ¿Y qué significa para usted ser padre? ¿Y qué es lo que más disfruta de sus hijos? Pues desde, la verdad que, tal vez por la época, pero muchas otras circunstancias, por el amor que lo atropella a uno, que desde muy joven comencé a ser padre a los 24 años, y yo creo que ha sido una tarea desde la cual me he ocupado todo el resto de la vida, ¿no? Pues tengo tres hijos y dos hijastras, porque hijastra y hijastra, yo los incorporo dentro de mí. Claro. También de mi familia permanente, y pues yo creo que he hecho la vida con ellos muy hermosa y cotidiana. Y afortunadamente ahora que tenemos esas facilidades de comunicación, porque pues se me fueron por el mundo, ¿no? Claro. Tengo una hija en Argentina, otra en San Francisco, otra en Nueva York, con su esposa, que también es otra hija, en Canadá, en Bogotá, me he hecho están regados por todos lados, pero nos vemos todos los días. Excelente. Sí, sí. Bueno, aquí hay unos testimonios de Claudia, Juliana y Paloma, dos de sus hijas, que queremos mostrarle a usted y a nuestros televidentes. Para mi papá, la familia es la tribu. Él tiene una definición muy grande de familia. Tiene más de media docena de ahijados, y se ha casado varias veces. Y cada uno de esos núcleos familiares se ha vuelto parte de la tribu. Es increíble cómo puede mantener tantas relaciones y todas tan positivas. La familia, la tribu en la que todos pertenecemos, es una familia muy unida, donde él siempre está dispuesto a dar y a escuchar, y siempre tiene el corazón abierto para todos. Yo siento que es el eje de su vida. Él siempre está muy pendiente de sus hermanos y de sus hijos, y por más de que vivimos en lugares muy distintos, él como que siempre encuentra la forma de reunirnos a todos y de que sea como un momento especial. Fuerza, fuerza. Bueno, usted es el líder de la familia, ese núcleo que articula, y aunque ni Claudia, Juliana ni Paloma, están en Colombia, usted ha garantizado la armonía de la familia. ¿Cómo ve usted la construcción de la felicidad de la familia y ese escenario de libertad que han tenido siempre como dos elementos que se conjugan para esa armonía que hablamos? Bueno, yo no creo que tenga en ese sentido nada extraordinario. Yo creo que soy un papá como tantos, miles y millones en este país de gente buena que quiere a los hijos, yo creo que es elemental. Pero sí, yo creo que hemos hecho una vida muy linda juntos, basada en el respeto, en la tolerancia, en el diálogo, yo creo que practicamos una serie de valores que son proclamados por muchísima gente, pero que los vivimos en forma muy íntima, cotidiana, y yo me siento muy feliz de eso. Excelente. Pues mire que hay unos testimonios de ellas en torno a cómo las marcó usted y el entorno familiar en su infancia. Veámoslos. Cuando yo era niña, yo siempre pensaba que mi papá era como un Quijote, la mancha, siempre luchando contra los molinos de miento, los gigantes invisibles. Pero cuando crecí, me di cuenta de que esos gigantes y esa gran batalla no era una batalla inútil, sino una batalla difícil y de largo plazo. Ser un soñador no es ser una persona ilusa, sino una persona optimista, y que no deja que la dificultad y la adversidad se anteponga ante sus objetivos y sus deseos, sobre todo cuando son deseos no solo para él, sino para toda la comunidad. Una anécdota que puedo decir de mi papá de la niñez es que nosotros íbamos siempre a una finca en Subachoque y había un gran palo con un columpio volador y ahí siempre él nos empujaba y nos empujaba y ¡tum! nos tiraba y nosotros con mi prima volábamos así por toda la montaña y, no sé, nunca nos inculcó el miedo a nada ni nada, sino que siempre era como que nos lanzáramos al vacío. Creo que esa es como una anécdota que lo puede representar. Imagínese, lanzar al vacío a los hijos. ¡Ah, la libertad está ahí! Yo creo que sí, que es atreverse, ser tenaz, aventurar el pensamiento, tener la incomodidad con la inercia y la rutina, estar siempre convocando la imaginación. Yo creo que son de las cosas que uno puede decirle a los hijos. Así es. Una vida ejemplar como lo ven ustedes, queridos televidentes. Queremos invitarlos para que sigan en nuestra compañía en la próxima emisión, en donde seguiremos contando y conversando sobre esta trayectoria de un gran líder colombiano, el doctor Camilo González Pozo. Es una manera de reconocer a estas personas que van a sembrar y están ya sembrando la semilla de la paz en el desarrollo del posconflicto colombiano. Una paz que para todos debe ser perdurable, duradera. No como simplemente un eslogan político, sino como la posibilidad también de reconocernos en una sociedad donde estos ejemplos deben de marcar la trayectoria de miles de familias colombianas. Queremos invitarlos a nuestra próxima emisión y no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo.edu.co. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!